Hey, soy Marvin, y siempre he dicho que el conocimiento te permite observar el universo con otros ojos. Esta ventanilla de avión, por ejemplo, no tiene las esquinas completamente rectas, sino un poco acurbiadas, asemejando a una figura de óvalo. ¿Por qué? El 7 de abril de 1954, el famoso avión Havilland Comet se desintegró en pleno vuelo sobre la isla Stromboli, la punta sur de Italia. 21 personas murieron. Meses después, más aviones seguían desplomándose. No sabían las causas de los accidentes. Estos aviones eran la envidia en aquel entonces. Volaban más alto que cualquier otro avión comercial. Volar más alto significa volar más cómodamente porque vuela sobre el mal clima y además hay menos turbulencia. También contaban con unas hermosas ventanillas rectangulares y permitían observar la Tierra como nunca antes se había hecho. La cosa es que ese pequeño detalle fue la causa de todos los problemas. La tensión puede representarse mediante líneas uniformes sobre la superficie de un objeto, pero cuando algo se interpone en el camino, digamos una ventanilla cuadrada, las líneas de tensión lo rodean. Esto causa que haya una concentración de tensión en las esquinas, provocando fatiga y eventualmente... No sucede lo mismo sobre una superficie ovalada. La tensión se concentra más uniformemente sobre toda la superficie. En el avión obviamente no hay personas jalando de un extremo a otro las ventanillas para generar tensión. Lo que ocurre es que la presión atmosférica decrece exponencialmente conforme se incrementa la altitud, mientras que la presión en el interior del avión decrece en menor medida por estar presurizado. Y esta diferencia en la presión causa una ligera expansión en el chasis del avión, provocando la tensión en las ventanillas y sobre todo el avión en general. Muchas gracias por ver y por suscribirte.